Píldoras informativas para mayores. La gestión emocional en tiempos de crisis sanitaria. Hola, soy Carmen Gómez de Agüero, psicóloga del Servicio de Orientación y Atención Psicológica del Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid. Hoy hablaremos de algunas de las reacciones más habituales, como el miedo, la ansiedad, la tristeza, el enfado, la sensación de soledad, sentimientos de impotencia, incertidumbre y falta de control. Te voy a dar algunas orientaciones para que puedas manejar estas emociones en la situación tan extraordinaria que estás viviendo, porque nuestras vidas han cambiado súbitamente y el impacto, según las circunstancias de cada persona, es diferente. Todas estas emociones son normales ante una situación tan extraordinaria, son producto de las circunstancias que estamos viviendo. Las emociones pueden ir variando con el paso de los días, semanas o meses. Cada persona experimenta las emociones de una forma particular, en función de su historia, sus creencias o sus habilidades. Acepta tu emoción. Date permiso. Recuerda que tus emociones tienen una función adaptativa. Es importante darle salida de forma adecuada para que no se prolongen en el tiempo. Compartirlas con personas cercanas te puede aliviar. Descarga el exceso de tensión con actividades como el ejercicio, cantar o bailar. La respiración y la relajación facilitan prestar atención el aquí y ahora y regulan la activación corporal. Realiza actividades que mantengan centrada tu atención y te den un entretenimiento, como por ejemplo manualidades, lectura, etc. Haz algo que te haga sentir un poco mejor. Un baño caliente, escuchar música, hablar con tus amigos o jugar con tu perro. Analiza los pensamientos que te invaden. Intenta definirlos y valora si son reales o estás adelantando acontecimientos. Céntrate en aquello que depende directamente de ti, aquello que sí puedes hacer. Procura pensar en positivo. Ponte pequeñas metas día a día que no te hagan pensar más allá y te permiten centrarte en el aquí y ahora. Toma perspectiva. Piensa que has vivido muchos momentos difíciles en tu vida y como todos ellos, esto también pasará. Sigue nuestras orientaciones en www.redconsultora.com